¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Otro domingo más que nos encuentra en casa y sigue siendo mis pretextos para hacer que la palabra llegue a tu computadora y trae tu computadora a tu corazón. Vamos a compartir la palabra el domingo 33º, dicho difícil, número 33 del año, ya cerquita hacia el Adviento. Dentro de poco te darán un par de ibeditos que te explica a partir de la liturgia de la iglesia y de la Biblia el tiempo de Adviento. Pero bueno, ahora nos corresponde el último, anteúltimo domingo del tiempo ordinario, el domingo que viene va a ser Cristo Rey y es el último domingo del tiempo ordinario y después comenzamos Adviento. Ahora estamos en el domingo número 33, anteúltimo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar a este señor, a este patrón que le dice, entra a participar del gozo de tu señor. ¿Cuál es la intención de la liturgia este domingo? El domingo pasado nos explicaba esto de tener nuestras lámparas encendidas con el señor del novio, para eso era la necesidad de reservar ese aceite para que las lámparas siguieran encendidas. Este domingo viene en continuidad con el tema de las lámparas y nos explica de qué manera esas lámparas deben creer, cómo hacer que esas lámparas queden encendidas. La vigilancia que el Adviento nos propone es una vigilancia activa. No tenemos que dejarnos vencer ni por el miedo, ni por la comodidad, ni por la presa, y en todo lo que hacemos y decimos siempre, hacerlo y decirlo sin perder el horizonte que es Cristo, que está viniendo y cada día está más cerca. Vamos a comenzar entonces rezando, ¿les parece bien? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos como siempre al que guía y al que nos transmite la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruinos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Muy bien. Acá desaparezco yo, van a escuchar mi voz, porque va a aparecer la protagonista de esta lección que es la palabra de Dios. Y la primera lectura de este domingo vamos a ver el texto de los Proverbios. Vamos a escribir como una mujer buena gana, trabaja de buena gana con sus manos. Y es la imagen de esta perfecta esposa que es la de los Proverbios, nos pone un ejemplo de esta vigilancia activa que habla del principio. La mujer que trabaja de buena gana con sus manos es la que está esperando al Señor y que se mantiene viva por el amor a su marido y al su Señor. Yo te pido que cerres los ojos y escuches y pongas el corazón en esto que vas a escuchar, que es la lectura del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, quien la encontrará, es mucho más valiosa que las perlas, el corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Engañosa es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. De San Pablo en la segunda lectura, la primera carta a los tesalonicenses, nos va a hablar que toda nuestra vida cristiana debe estar caracterizada por esta actitud de preparación y vigilancia para que el día del Señor no nos sorprenda como un ladrón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Muy bien, el Evangelio nos va a presentar esta parábola de los talentos. Una versión más larga y una versión más corta. Lo que está en corchetes rojos en el texto es la versión corta. O leen la versión corta o hacen la versión larga. Lo que ustedes quieran. Les proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó a otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y me fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Algunas cositas para explicar esta palabra de los talentos. El punto de atención acá está en el tema de la rendición de cuentas. Y un modo especial en el último, en el cobarde, el que enterró el talento. Y en él denuncia a Jesús a todos los que reciben el mensaje del reino y luego pretenden refugiarse en una seguridad estéril. Si planteamos consecuencias ideológicas de esta parábola, propone un paradigma de vida que va desde la glorificación del Señor hasta su producción final. Y mientras tanto, los discípulos del Señor debemos arriesgarnos y hacer fructificar los bienes del reino durante el tiempo que se les concede. Mateo llama este tiempo el tiempo de la iglesia. Durante este tiempo los cristianos debemos hacer fructificar los bienes del reino. Eso es el talento que tenemos que hacer, que multiplicar. Todos los bienes del reino prometidos, hacerlos fructificar ya hoy en nuestro hoy, en nuestra vida, en nuestro mundo. Eso es la esperanza activa. Vivir ya acá lo que esperamos anticipar. Ya acá lo que esperamos vivir plenamente al final. Hay una frase, que es un poco difícil de entender, a lo último. A quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. San Mateo lo dice al otro lado, en 13.12. Aquí estamos en el capítulo 25. En 13.12, donde explicaba a los discípulos el sentido de sus parábolas. Usó la misma frase. Y en los dos lados, las vistas frases, quiere dar la misma enseñanza. El que no hace fructificar los dones recibidos, aunque sea con el pretexto de ponernos en un lugar seguro, al final terminará perdiendo todo. Se los digo de otra manera, que también aparece en los sinópticos. Si el grado de tierra y el trigo no cae en tierra y muere, solo quedará. Pero si muere, dará mucho fruto. Hagamos fructificar los frutos del reino en nuestra vida. Muy bien, acá tienen los tres textos, para que las lean pausadamente. Les repito que en el Evangelio en el centro, en el paréntesis, en el cortito de rojos, está la versión corta. Si usan la versión larga, relean la versión larga. Si usan la versión corta, usen la versión corta. Ambas son propuestas por liturgia para este fin de semana. Les dejo los textos para que los lean pausadamente. Y dejen que el Espíritu Santo les hable a cada uno en su corazón. Pongan pausas y léanlos. Muy bien, ahora respondamos al Señor. Él nos habló en su palabra. Nosotros respondámosle a esto que Él nos dijo a través de su palabra. Y lo hacemos con el Salmo 127. El tema central de este poema es la felicidad del justo. Que vienen dados por los goces sencillos de la vida familiar. Y al final del Salmo, este gozo se amplía. Y aparece estrechamente vinculado a la propiedad de Jerusalén. Centro de la vida nacional y fuente de bendición para todo Israel. Es un Salmo donde el gozo se exulta por todos lados. Así que te invito a que lo reces vos también con gozo. Tres posibles lecturas. La primera siempre es con Israel. Tenemos en este Salmo un idilio encantador de sencillez y frescura. Es el cuadro de la felicidad en familia. De una familia modesta. Allí se practica la piedad, la adoración religiosa, la observación de las leyes. El trabajo manual. Personal, aún para la intelectual, constituía una dicha el trabajo de sus manos. El amor familiar y conyugal. En Israel era clásico pensar que el hombre virtuoso y justo tenía que ser feliz. Y ser recompensado ya aquí abajo con el éxito humano. Poder en este Salmo también pensar que Jesús, que lo está leyendo y lo lees con él. Y sentir a Jesús diciendo, feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Con frecuencia seguramente Jesús dijo, felices, felices, felices. Son las bienaventuranzas. El Salmo repite, feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Y también Jesús prometió la felicidad. Felices aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O podemos hacer una lectura actualizada a nuestro hoy. Adorar, ir por el camino de Dios. El Padre Teilhard de Chardin tiene un capítulo admirable sobre las reglas fundamentales de la felicidad. Que resume en tres palabras. Ser, amar y adorar. Entonces, con gozo, recemos la felicidad de este salmista. Yo voy a repetir la antífona. Voy a repetir la antífona, voy a repetir. Yo después leo las estrofas y estoy a repetir la antífona. Al final sobre su gloria y juntos decimos la antífona. Feliz quien ama al Señor. Repetimos. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Repetimos. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Repetimos. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Repetimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos todos juntos. Feliz quien ama al Señor. Muy bien. Y acá tenés la excusa. Te dejo la excusa para que vos le hables a Dios lo que tu corazón le quiera contar. Pone pausa el video y sea el Salmo como excusa para hablar con Dios. Muy bien. Vamos ahora a rezar todos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y libranos del mal. Amén. Muy bien. Y te dejo, para finalizar esta lección, la tarita de esta semana para que puedas convertir en acción esto que meditaste. ¿De qué manera podemos hacer que estos dones que Dios nos dio den fruto? Muy bien. Solo me queda dejarte la bendición. Despedirte hasta el domingo que viene, que es Cristo Rey. Te repito, último domingo del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos el domingo que viene.